Estamos ahorita en la etapa, digamos, de escuchar las intervenciones de quienes han sido invitados y aceptaron la invitación. En primer lugar, el secretario de Gobernación, acaba de concluir la maestra Arely, y precisamente el punto que sigue es ya entrar a un trabajo interno sobre cómo habrá de quedar conformada la agenda legislativa. No hemos entrado a ese tema. Hemos estado, reitero, en esta primera parte y tendremos el día de mañana, seguramente, al filo de las 2, 3 de la tarde, ya las conclusiones para poder presentar oportunamente, digamos, cuáles serán aquellos temas a los que daremos prioridad en nuestro trabajo parlamentario. ¿Qué reflexiones les planteó el secretario de Gobernación? En términos generales, hemos venido hablando sobre, digamos, las condiciones de gobernabilidad en el país, sobre este proceso de transición democrática pacífico, a través de las urnas, que es muy, muy importante. Hablamos de diferentes temas que tienen que ver con la vinculación que tiene la subsecretaría en la SEL Legislativo, en este caso con la Cámara de Diputados y nosotros, para ver algunos pendientes, algunos nombramientos que tendremos que ir sacando, pero en términos generales, reflexiones generales. Y en la segunda etapa estábamos analizando toda la parte del sistema anticorrupción, que es uno de los temas que habremos de impulsar nosotros, seguramente mañana será un tema que habremos de aprobar en el grupo. Y estamos iniciando nuestra parlamentaria, tendremos ya mayor información para el día de mañana, sobre todo cuando yo cuente con el apoyo, con la aprobación de lo que será prioritariamente la agenda legislativa de este grupo. ¿Fijarán alguna posición sobre esto que han dicho de revocar la reforma educativa y también la consulta sobre el aeropuerto? Son los temas que vamos a discutir por respeto a mis compañeras y compañeros. Yo he sido cuidadoso de que podamos tener una opinión colectiva, consensada. Son temas muy complicados y me parece que habremos de ir teniendo mayor información. Lo que hoy hemos tenido son expresiones aisladas de ideas, pero no sabemos el contenido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la reforma educativa, bueno, ¿y cuál es la alternativa? ¿Cuál es, digamos, si está bien, lo revocamos? ¿Y luego? No tenemos mayor información. Entonces sería verdaderamente, cuando menos inoportuno hablar de esos temas, cuando no sabemos la esencia, la carnita, ¿no? Hay temas que tendrían que tener su posicionamiento político, por ejemplo, lo de los coordinadores estatales que quieren imponer el nuevo gobierno. ¿Hay cuál sería el partido? A ver, ha habido ya, yo creo que el partido ya se ha expresado. Es evidente que nosotros estamos a favor del federalismo, del respeto irrestricto a las facultades que tiene cada orden de gobierno, el respeto a la soberanía de los Estados. Es un tema que vamos a tener que discutir, pero no tenemos todavía la iniciativa donde se expongan los cambios que tendrán que hacerse, en todo caso, discutida en el legislativo, a la ley orgánica de la Administración Pública Federal. Entonces, pues es muy difícil opinar sobre lo que es apenas una expresión. Pero por supuesto que estamos a favor del respeto total y absoluto a la soberanía de los Estados y a sus responsabilidades que están establecidas en la ley. ¿Digamos que no se esperarán a que lleguen formalmente las propuestas de la ejecución? Para poder discutir sobre algo que tengamos, que tenga ya el contenido, la esencia, los alcances y entonces ya podremos expresarnos. Pero por supuesto que estamos a favor de que el federalismo se respete esta vocación federalista que nosotros compartimos, somos muchos, queremos que esta división de competencias y de facultades que están ya establecidas en la ley no se trastoquen. Si habrá de haber alguna modificación, pues esperemos a que se modifiquen las leyes y después podemos hablar. ¿En el tema de la consulta del aeropuerto que por lo menos participe el INE para que no haya una manipulación? Todavía no hay ni siquiera un mecanismo establecido. Por lo pronto de aquí a que concluya esta Administración, los trabajos me supongo que habrán de seguir como van. Creo que todavía ni se sabe cuál es el mecanismo. Yo no quisiera opinar sobre eso porque la verdad no tenemos mayor información más que lo que se ha venido comentando. Están en esa definición y en todo caso nosotros esperaremos a que defina el Presidente de la República si decide mandar alguna iniciativa en función del pedimento y la solicitud del Presidente de la República López Obrador y la atenderíamos. En último de los casos, pues desde mi perspectiva, no había ni necesidad. Cualquiera de los integrantes de la, son mayoría, esta coalición podrían presentarla, ¿no? Pero estaremos atentos y actuaremos oportunamente. ¿Y usted plantea la austeridad de su asistencia el 1 de septiembre para la entrega del sexto informe? No, no se habló de ese tema. ¿Es la austeridad que proponen los legisladores de Morena, los nuevos que plantean desaparecer un montón de instancias de compactar a los trabajadores, bajar las dietas de los legisladores y una serie de medidas para hacer más eficaces del gasto? Pues vamos a esperar, ¿no? Vamos a hacer un análisis responsable, sereno, de qué se puede ajustar sin que se ponga en riesgo la eficacia y la operación del legislativo. Sí estamos de acuerdo en que haya ajustes, sí estamos de acuerdo en medidas de racionalidad, por supuesto que estamos de acuerdo. Pero también yo les diría, han sido simplemente expresiones generales, 30%, 40%, 50% y la pregunta sería, ¿y dónde o cómo? Si todavía no llegamos, yo creo que hay que irnos serenos, hay que esperar. ¿Cuál es la prisa? Pues tomemos las decisiones cuando tengamos que tomarlas, ¿eh? ¿Restando al sistema nacional anticorrupción, ustedes, cuál es su propuesta? La que ha sido siempre. Estamos a favor de que se combata frontalmente, frontalmente la corrupción, en cualquier nivel. Estamos a favor de que se combata la impunidad. Es decir, nadie puede estar por encima de la ley. Ahí sí no hay ninguna cosa que discutir. Es una de las decisiones que hemos tenido siempre por definición política en el partido y que seguramente mañana las diputadas y los diputados habrán de impulsar. Gracias.